¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en FliDef Facility Y oigan chicos Les voy a contar algo que acaba de pasar Entró un chico Y me dijo hola Y se me olvidó la playera Y a ponérmela y se salió chicos No se salgan porque les van a ganar el lugar No se salgan En serio, a mi me hace mucha ilusión Que entren Pero no, si se les olvidó la playera pues ya Ni modo, ya habrá otra oportunidad Mientras aprovechen esto Porque si no, imagínense Ahorita estaban de vacaciones Ahorita después es temprano Son casi las 2 de la tarde Y pues supongo que hay varias personas Intentando entrar Entonces no se salgan chicos, en serio Ustedes tranquilos por la playera Alguna otra oportunidad Podrán ponérsela Y podrán entrar conmigo Y este chico también se salió Pero vean como luego luego entra alguien Así que por favor no se salgan Sentí re feo Porque no le pude contestar Se fue super rápido Y miren soy una toneja Con mis tonejitas Y mi colita de conejo Porque si no saben Les aviso Hay un evento de Roblox Que se llama Egg Hunt Y estoy haciendo un especial Para enseñarles Como conseguir los huevos El primer video Se publicó el día de ayer Y la organización de los videos Va a estar de la siguiente manera Va a ser El primero del día Va a ser Fluidia Facility El segundo va a ser El El evento de Egg Hunt Y el tercero Y el tercero ya va a ser De cualquier otro juego ¿Vale? Uy, 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 uy Es que está por ahí la bestia Me estoy concentrando De todas formas Les recuerdo No se les vaya a olvidar Que mañana Domingo 21 de abril Los veo A las 4 de la tarde En Alameda Santa María La Rivera ¿Vale? Les tengo Muchas sorpresitas Estoy muy emocionada No se les vaya a olvidar A las 4 de la tarde Domingo 21 de marzo De marzo No, de abril En Alameda Santa María La Rivera Ahí los esperamos Eh Vale, por acá ¡Uy! Dios Me dio atención Ver a la bestia ahí Pero mejor Me voy a buscar Más computadoras ¡Tiriririririririr! ¡Ay! ¡Ya las jac長an todas! En el centro Ya no hay Vale Eh Falta que estén Por el otro lado ¿Eh? ¿Cómo por el otro lado? Pues sí Por el lado del cine Bueno, aquí ya hay Dos personas Haciéndola Así que voy a dejar Que ellos hagan esa Y yo voy a buscar Otra para así Irla adelantando De todas formas Como son dos Pues lo hacen rápido Vale Aquí no hay Aquí no hay, Dios, y estaban del otro lado Oh, oh Escuchó a la bestia por un momento Vale, vale, aquí hay una, aquí hay una Perfecto, voy a abrir esto No, no, fue por ellos Santo por Dios O sea, habrán equivocado Por accidente No lo sé, pero Espero que no los haya Agarrado Oh, oh Oh, oh, ya me vio Hola Ay, oh Corre, corre, corre Es que no sé por dónde viene Cree que se fue hacia la otra puerta Sí, 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 cree que sí Hola, ven, ven, ven Ayúdame, oh no, ahí viene la bestia Oh no Oh no puede ser Hola Ayúdame Corre, vete aquí Vale, me voy a meter Ellos están ahí jugándosela para hackear Así que vamos a hacerlo todos Vamos a hacerlo todos Aquí Ayúdame, ayúdame Santo por Dios Eh ¿Cree que venga a pegarnos? No, se la lleva Ahorita voy por ella Te lo dejo acá sin nada, compañero Oh, oh Yo voy por ella, tú tranquilo A ver Si la meto por acá ¿Para dónde se la llevó? Al medio Allá van Vale, están por aquí Bueno, no, por allá más bien Ah, arriba Pero no la metió ¿Sí? No, se le escapó Vale Ah Pero Chiquillo, ven Corre, corre, corre Ven, cierra, cierra, cierra ¡Pero ciérrale! Santo por Y nos hubiéramos ido No te hubiera dado Vale, tranquilo Que yo estoy aquí Cuidándote Oh, oh Pero Nani Ve a abrir la puerta Supongo que ya Nada debe haber abierto, ¿no? Sí, ya Perfecto Vamos por Semelo Semelo Qué chistoso nombre No puede ser Ya les dio a los dos Perfecto No vengas por mí Dios Ah ¿Qué? Le cerró la puerta en la cara Qué grosero Uy, escapa Nina Levántate ya Yo creo que ya no te queda mucho Vamos, Nina Cierrale, ciérrale Nina, vámonos Por acá No, pero para ¿Dónde van? Por acá, Nina Nina sí vino por acá No sé dónde está Semelo Oh, oh Oh, oh No, no No Hola 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 No, me niego No No Lo siento Le apreté de más No lo puedo creer Le apreté de más No quería apretar tanto Quería hacerme tantito para adelante Uy, salganse Corran, corran, corran Ahí, pues ya Váyanse No están jugando con la bestia Váyanse ya Si ahí tienen todo Por ahí Ay Qué groseros La están troleando Bien feo Váyanse Ya Sálganse Pero ¿Qué hacen ahí? Sálganse Pues no Si quieren salir Yo creo que quieren que la bestia los atrape No No jueguen así con ella Qué triste Pobrecita Al final van a hacer que se vayan Pero ya váyanse Vale, ahí va Ahí van Ahí van Ahora sí Semelo se sale Semelo se salió Y ya se salieron Perfecto Ay, miren Yo tengo este huevo Y en el video de ayer Les enseño Cómo conseguirlo Es que se hay un conejito Quiero hacer una ropa de conejito Para Para que combina Con mis orejitas Y con Mi Mi tolita Mi tulete Con mi tulete Miren Mi tulete de conejo Está bien bonito Bueno, ya me relajo Salto, salto, salto Como conejo Salto, salto Bueno, ya Lo siento Lo siento Lo siento Es el café Es el cafecito Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Qué? ¿Quieres unos guamazos? Ven para acá Toma guamazos Toma guamazos Toma, toma, toma guamazos Toma ¡Guerra de guamazos! Ven para acá Toma Te voy a dar con mi oreja No, no Se me está poniendo loco Este jovencito Ven para acá Toma tus guamazos Y espero que hayas aprendido La lección Ay, lo siento Hola ¿Alla? Hola ¿Alla? Perfecto Por acá ¿Quieres más guamazos? Órale, órale, órale Ya te da los guamazos A ver, ¿quién es? Está Sofie Estoy yo Está Semelo Y está Yair Es Nina Oh Dios, Nina Se va ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Por qué se fue? No ¿Se habrá salido? ¿Por qué le tocó ser la bestia? Oigan, no Hay que aprender a ser la bestia ¿Por qué? Justo estaba No ¿Por qué no hagan eso? Nadie Nacemos Sabiendo las cosas Hay que aprender a hacerlo Y pues Así con el tiempo Van a ir mejorando ¿Cuánto porcentaje tengo? 37 Ok Es muy posible Que me toque ¿Quieres más guamazos? ¡Tomen sus guamazos! Ya me cansé De dar tanto guamazo Ya me duelen Mis manitas De tanto guamazo Vale, por aquí Por acá Por acá Por acá Y por acá Eh, eh, eh Esta es mi zona especial Ah Vienes a mi zona especial Por guamazos ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres unos guamazos? ¡Toma guamazos! ¡Toma! 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 Ahí abajo Ya, ya No le voy a dar guamazos Miren, ya Ya Creo que lo rompí Creo que lo descompuse ¿Quién entró? Vamos a chismosear Uh Hola Me gustan tus espadas Uh, sí, soy la bestia Ay, sí Yo sabía que me iba a tocar Uh Vale, ¿por aquí? Uh Listo Por aquí Y ¡Vamos! A dar guamazos Oigan, yo quiero otro martillo Que combine más con mi tonejes Pero creo que no tengo Uh, es el mapa blanco Vale, vale Estoy viendo si escucho a alguien caminar Pero por el momento no ¡Tarararararara! Los atraparé Vale, hay dos en el centro Así que Esa información me sirve Porque forzosamente van a tener que venir a hackear una en el centro ¡Toma! Me la querías hacer Me querías cerrar la puertota en la cara Pues no se te hizo, compañero No se te hizo Dios Creyó que me iba a cerrar a mí la puerta en la cara Pues no Pues no, compañero ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me mojé! ¿Le di? ¡Sí, sí le di! ¡Sí le di! ¡Oye! ¡Ven para acá! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Aquí, perfecto Perfecto Yo me voy Pero no voy a ir por aquí Porque siento que van a venir ¡Por aquí! ¡Toma! ¡Uy! Vale, a esta chica me la voy a llevar No sé si es aquí O es del otro lado Vale, es del otro lado ¡Hola! ¡Oiga, no! ¿Por qué? Me los encontré todos El primero me iba a cerrar la puertota en la cara Y no lo dejé El segundo también me iba a hacer lo mismo Que conste que yo estaba revisando Si no había alguien en el... En el armario Entonces me bajé Esta chica se me va a escapar Lo estoy presintiendo ¡Toma! Y me bajé Y estaba ese chico en la puerta Y me regresé por el otro lado Porque era lo más probable Que iban a llegar por ahí Para salvar a ese Melo Y me las encontré A los dos Oigan, ¿qué es esto? ¿Cuánto duró esta partida? No me lo puedo creer ¡Dios! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, espero que les haya gustado este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y recuerden, domingo 21 de abril A las 4 de la tarde En... Perdón, no es plaza En Alameda Santa María La Ribera, ¿vale? Los veo ahí Los quiero mucho ¡Dale, bye! Adiós 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 Adiós